Hola que tal soy Baguro y aquí les muestro otra crítica siendo en esta ocasión a algo que honestamente no creí que podría empeorar con el tiempo, y en este caso hablo de los chips, y si, algunos me dirán, Baguro no todos los chips son malos y en hacerlos tampoco, y si, soy consciente de eso, y la idea mía no es idealizar a todo un grupo por igual, pero el tema de los chips es algo que hasta el momento he visto que está más lleno de una mala imagen, hay chips decentes y con sentido pero luego hay otros que simplemente causan náuseas al verlo. Esto de los chips inició desde hace años en internet, pero se popularizó entre a mediados del 2011 hasta en la actualidad en especial en 2015, no se porque en ese año al menos yo, veía que en redes sociales habían varios, siendo la mayoría horribles, pero la razón del por qué le hago una critica a este tema, es que últimamente me he topado con unos que hasta me parecen peores que lo que veía hace años. Pero para dar comienzo a el tema, debería explicarlo a quienes no son conocedores de esto. Un chip es prácticamente como un fanfic de parejas, es inventarse una pareja con personajes ficticios, sean animados o con actores reales, mayormente animados es lo que se ven, los chips pueden estar compuestos por personajes de una misma serie o película o pueden pertenecer a unas diferentes franquicias. Bueno ya sabiendo que es un chip, se podría opinar que ya de por si la idea se ve rara pero es peor cuando se ve. Pues si bien a veces se puede crear chips con sentido juntando personajes que tengan química o cosas en común, por alguna razón que quiero pensar que a veces se hacen por joda, juntan personajes que aparte de no tener nada en común, también llegan a lo ridículo, y hasta algunas veces a lo enfermizo, algunas veces hasta mostrando algún fetiche asqueroso, y claro que no voy a negar que hay algunos que son buenos, como el Max Steel y Barbie, pero luego hay otros que son horribles, como el chip popular de Mordecai y Twilight Sparkle, y de resto otros que son iguales de horribles o peores, a veces estos chips los hacen por broma, pero hay otros casos donde si lo hacen en serio, y de paso hasta se crean historias de él. Estas historias en la mayoría son de carácter sexual, siendo casi siempre viniendo de Wattpad, de ahí tanto meme que le hacen a la aplicación, pero fuera de eso, ¿cuál sería para mi el peor chip que he visto? Pues bueno este chip en realidad viene de un canal llamado Congres, este canal me lo estuvo recomendando Youtube en unas ocasiones, me dio curiosidad por saber que era, y vi lo que me llevó a hacer este video. Joder, es que ya ni siquiera se podría considerar una pareja rara, y mira que yo en cierta manera he visto parejas raras en películas o series, pero esto ya es enfermizo, juntar a Freddy Kruger con Aleu, es el peor chip que he visto, no sé si hayan peores y la verdad no quiero saber, aunque por mencionar más ejemplos de lo horribles que pueden ser estos chips, Congres al parecer nos muestra varios ejemplos, como su chip principal, Conditigresa, que mamada, también está el de Poi a Paul Jack, y otros chips más que dan pena ajena, pero los peores sin duda fueron los que mencioné, otro usuario que también cuenta con un chip horrible, sería uno llamado Manny el Mamú 2007, con su chip principal de Manny y Rarity, si otro chip con un personaje de Manny del Pony, es que ya hasta a alguien le daría pena decir que le gusta esa serie por esta gente, otro usuario con un chip horrible sería Fernando Castro, con su chip de Mirabel y Woody, que penoso es todo esto, y podría mencionar más ejemplos de otros usuarios, pero creo ya fue suficiente, ya entendieron el punto a lo que iba, esto de los chips en si no era una mala idea de todo, y no está mal hacer uno, pero que al menos tenga sentido o relación, o en lo contrario puede ser una porquería como estos, quería hacer este video porque tenía pensado hacer una crítica hacia un tema de internet, y al toparme con estos chips me decidí por criticar esto, comparándolos con los de hace años, pero igual como dije si quieren hacer uno, pueden hacerlo, pero uno bien hecho y que no de pena ajena, también estoy decidido por traer más videos como este, así que si tienen una idea me la pueden dejar saber en los comentarios, como también en brindarme tu apoyo para subir más contenido y sin nada más que decir nos vemos en otro video.